Buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro nuevo video más de entrega de medicamentos y pues bueno acá nos ha llegado don Julio ya que yo creo que a él también ya le han llevado tratamientos por ni a Juana, entonces él ha venido acá porque tiene dice un aire y no se le quita y le da mucho dolor de estómago, entonces le entregamos este dos sueritos y bicarbonatos, yo ya le expliqué cómo se lo tiene que tomar y calmantes también y pastillas para el dolor, también para su esposa le dimos pastillas ibuprofeno porque dice que le da mucha fiebre, dolor de cabeza y otros dolores más y un expectorante de tos para sus niños, entonces ahí tiene don Julio algunas palabras que quiere agradecer pues si, yo siempre le agradezco al grupo WhatsApp que se ha puesto ellos inteligencia de ayudar a la gente pues que lo necesita verdad y como aquí se sabe que aquí está dura la vida pues no tiene uno como comprar la medicina y ya que supimos que aquí pues está esta farmacia entonces venimos a molestarla para que nos diera unas medicinas y gracias a Dios pues aquí hay entonces yo siempre les agradezco y también que Dios les bendiga y que ellos puedan tener en la mente siempre ayudar a la gente pobre, hay necesitadas que lo necesitan porque aquí algo que regalen es imposible pero aquí ellos pues ese grupo pues está puesto para, sé que ellos han intentado pues regalarle a la gente pobre pues gracias a Dios que les ha tocado su corazón y que de Dios puedan tener Hola muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro nuevo video más de entrega de medicamentos y pues bueno acá nos ha llegado Doña Juana ya que ella vino acá de parte de una de sus sobrinas ya que pues le da vergüenza salir en los videos y pues bueno ella venía acá de parte de ella a pedir algo, algún jarabe para la gripe y la tos ya que tiene dos niños con gripe, tos y dolor de cuerpo y pues bueno le vamos a hacer entrega de dos jarabes ya que ahí tienen la dosis que se va a tomar y también este, un frasco de gomitas, vitaminas para también el niño y dos hueros, hidravida, una crema triple antibiótico para aplicarle en la mano de una niña dice que tiene como sal puidos y también este, unas pastillas le entregué acá para la gripe, el dolor de cuerpo para la fiebre, neumelumbrina y ibuprofeno también para el dolor entonces ahí tiene a Doña Juanita algunas palabras aquí es Melissa, gracias por, de verdad, darle gracias a Dios a las personas que han puesto esta pequeña farmacia acá con usted y gracias a usted por atender también, yo vine hace ratito pero usted no estaba entonces yo sé que la necesidad obliga a salir, verdad, entonces yo me comenté con la señora le pedí esa zaraba para mis sobrinitas, entonces mi sobrina vino y como ella nunca hace ningún video entonces no le gusta más que todo, le digo a ella, no es vergüenza porque uno no está haciendo cosas mal es un bien para uno, entonces yo hablé con una señora y entonces parte de ella, vengo yo también y pues con usted, gracias Melissa por atendernos muy bien de verdad que usted es una jovencita que si usted ya que se ha atendido bien a las personas pues usted va a tener un bonito corazón también, yo sé que usted atiende a las personas de buen carácter entonces como yo le dije, me dijo que no estaba, si vive el servicio entonces yo entiendo también desde que uno tiene que salir entonces muchas gracias por el grupo de WhatsApp también, gracias por usted, Melissa mil veces gracias Lerita, gracias por atenderme ahorita, porque llegué con la C y le pedí yo a él entonces mi sobrina los va a llevar, yo sabía que viene mi sobrina pero ella no quiere salir de mi cama entonces ella vino, ella los va a llevar, gracias bendiciones hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos a otro nuevo video más de entrega de medicamentos y pues bueno, acá nos llegó don Luis Fernando, que ya ha salido en videos anteriores y pues se ha venido acá, que si le podemos dar una vitamina, ya que trabaja bastante, verdad entonces vamos a darle un calzón, ya que es una vitamina también que nos trajeron de allá que nos enviaron de allá, donde se encuentran los grupos de WhatsApp entonces este, vamos a dar también un triple antibiótico para las manchas ya que tiene, porque eso es para toda irritación de la piel y le vamos a dar una pasta, un cepillo dental y dos sueritos y también hisopos entonces ahí tiene don Luis Fernando, algunas palabras que quiere agradecer pues gracias a esas personas que han mandado esta ayuda, esta vitamina pues uno aquí las necesita para el trabajo y me siento muy agradecido así con ellos porque nos están brindando una ayuda muy buena y para todos los guatemaltecos, gracias a ellos bendiciones hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro nuevo video más de entrega de medicamentos y pues bueno, acá nos llegó doña Luisa, ya que ya ha salido en un video anterior ella ha venido acá, que si le podemos ayudar con unos pañales para su abuelita ya que dice que su abuelita es diabética y tiene bastante fiebre, ajá y diarrea y dolor de estómago entonces le vamos a entregar unos pañales un alcohol para que se lo aplique en el ombligo con estos algodoncitos ya que eso es buenísimo ahí tiene doña Luisa, algunas palabras que quiere agradecer en primer lugar, buenas tardes gracias por esta ayuda que nos están brindando espero que nos sigan ayudando bendiciones